Viendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa de barebé para llegar a la playa. Habla con la cuna, habla con la playa, no viene por rotulada, no va a ser raya. Habla con la cuna, habla con la playa, no viene por rotulada, no va a ser raya. Habla con la cuna, habla con la playa, no viene por rotulada, 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 ¡Gracias!